Hola, buenas noches. Quiero agradecer especialmente a la Municipalidad de Zapala por habernos invitado a este gozo. Muy buena la atención, muy rica la comida. Las chicas nos atendieron perfecto. La verdad que este año ha sido fantástico. Hola, buenas noches. Somos la Murga Espantadores de Mufa y estamos muy agradecidos por que hayan venido al carnaval. Gracias. Hola, mi nombre es Ángeles Flores, represento a la Murga de Gantes del Viento. Me gustó el carnaval, vi que disfrutamos, compartimos con otros murieron. Así que deseo que esto crezca y que sigamos unidos con Murga, con Pasa y a disfrutar que la pasen bien. Gracias por invitarnos, por estar acá otra vez como todos los años. Y nada, disfrutar esto, el carnaval, con toda la gente que siempre nos aplaude y nos acompaña. Y nada, gracias a ustedes que son el público. Un aplauso para ustedes. Un agradecimiento especial, enorme a los padres. Yo siempre les digo a los chicos, la Murga existe gracias a ustedes. Yo soy un referente nomás, pero yo sin ellos no soy nada. Así que mil gracias. Mil gracias por estos 17 años que llevo acá. Muy buenas noches, Zapala. Acabamos terminando acá la última noche del carnaval. Así que súper agradecidas por compartir a los de Fuego que nos traigo. Así que nos esperamos, que nos veamos pronto el año que viene y por favor sigan metiéndole en este estar. Muchas fuerzas a esta fiesta que es lo más. Vamos para el carnaval más grande de la Patagonia, que siga brillando y que no se duerma. Felicidades y feliz carnaval Zapala.